Yo quisiera hacer las siguientes reflexiones. En primer lugar, veo con beneplácito este encuentro, porque se trata de un esfuerzo para movilizar recursos, para enfrentar una situación crítica, una situación que amerita una acción coordinada del más alto nivel de la comunidad internacional. Yo quiero ser muy claro en los siguientes comentarios. Lo que nosotros estamos viendo en Venezuela es la más grande crisis migratoria y humanitaria que se haya visto en nuestro continente en la historia reciente. Estamos hablando que más de 5 millones de hermanos venezolanos han dejado su país, lo que equivale prácticamente al 16% de la población de ese país. Un país como Colombia ha recibido cerca de 1.7, 1.8 millones de migrantes, lo que equivale prácticamente al 4% de la población colombiana. Pero eso mismo se ve en el Ecuador, en Perú, en Chile, en proporción porcentual y en cifras que no son menores. Para hacer una referencia, Ecuador tiene cerca de 400 mil hermanos venezolanos, el Perú puede estar hablando de 900 mil, Chile de 400 mil, inclusive países como los Estados Unidos están hablando de 422 mil como mínimo. Una crisis de esta magnitud nunca la habíamos visto en nuestra región. Y prácticamente cuando nosotros comparamos esta situación con otros casos a nivel mundial, estamos hablando que esta es la segunda crisis más grande después de la crisis de Siria, donde cerca de 6.2 millones de personas salieron de ese territorio. La gran mayoría de países hemos asumido un reto social y económico, porque esta crisis humanitaria la acompaña una crisis económica en Venezuela, carencias de alimentación, carencias de medicamentos, no tener programas de inmunización efectivos hace varios años, una situación de hiperinflación que ha empobrecido como el que más a esa hermana república, y fuera de eso estamos viendo que ese país se encuentra sumido en el ataque agravioso permanente de una dictadura deleznable que todos los días persigue segmentos de la población y que profundiza continuamente la crisis social. La gran mayoría de países que hemos recibido o hemos absorbido esos movimientos migratorios, hemos tenido que aplicar muchísimas medidas de carácter social y económico que traen costos elevados, que ya de por sí teníamos nuestros propios retos, pero lo hemos hecho con un principio de fraternidad. Y en el caso particular de Colombia hemos procedido con políticas para que los niños no caigan en apatridia y se les dé nacionalidad. Hemos regularizado cientos de miles de hermanos y hermanas venezolanos para trabajar en nuestro territorio. Hemos permitido también acceso a educación, a salud, y nos encontramos con una situación que no baja, sino que es creciente y ascendente, y que estresa las capacidades del sistema de salud en puntos fronterizos, y que además se agudiza en materia social en muchas ciudades de nuestro país. Las cifras que Colombia ha podido estar destinando por año superan los mil millones de dólares en los últimos tres años. Y lo que nosotros vemos es que esta situación migratoria no va a cambiar si no hay rápidamente una transición a la democracia y un horizonte de esperanza en Venezuela, y por el contrario las cifras pueden llegar rápidamente a situarse en más de siete millones de migrantes en todo el mundo. Por eso yo quisiera destacar que esta conferencia es pertinente, porque cuando comparamos la disponibilidad de recursos en el mundo para otras crisis migratorias con la crisis que vive Venezuela, nos hemos dado cuenta que en la situación de Venezuela los aportes internacionales para enfrentar esta situación pueden estar por debajo de los 200 dólares por migrante, y que cuando miramos escenarios de otras crisis pueden estar por encima de 2 mil dólares por migrante. Esto requiere recursos, pero no son solamente recursos estacionales de una sola vez. Esta es una crisis humanitaria que tiene constancia en el tiempo y que por lo tanto requiere que los recursos puedan también avizorarse de corto y mediano plazo para garantizar su sostenibilidad. Valoro los esfuerzos de los países donantes en esta reunión, pero también quisiera precisar que lo que hay que buscar son instrumentos de rápido desembolso y donde nosotros no tengamos tanta condicionalidad atada a peregrinajes administrativos que pueden entorpecer los flujos de esos recursos y por lo tanto se van difuminando y no permiten tener certeza sobre la forma en la que van llegando a las arcas o de nuestros países para disponerlas o que vayan focalizadas en los programas humanitarios puntuales en las zonas de mayor afectación. Por eso mi mensaje es primero de gratitud por esta reunión, de gratitud en el sentido de las manifestaciones de aportes, pero creo que necesitamos que los aportes se consoliden en monto, se consoliden en velocidad de desembolso, en la periodicidad de los mismos y en la debida focalización también de esos recursos. Y yo quiero insistir, si bien esta es una reunión donde estamos hablando esencialmente de la atención a los refugiados, esta tiene que ser también una oportunidad para manifestar con contundencia que si no termina rápidamente esa dictadura en Venezuela, esta situación se va a agravar y mucho más en el campo de lo que estamos viviendo con una pandemia como la del COVID-19, porque hemos visto la situación de las unidades de cuidado intensivo altamente precarias, la poca información epidemiológica, la poca certeza sobre la información de contagios y de decesos que pueden constituirse en una bomba de tiempo donde ante las carencias eventualmente se van a presentar más presiones en los países limítrofes. Y creo que esta tiene que ser una oportunidad para reiterar que Venezuela necesita un camino cimentado en cuatro importantes acciones, el cese de la dictadura y el cese de la usurpación como primer eslabón. El segundo, la conformación de un gobierno de transición con participación amplia, que lo acompañe la motivación de hacer en tercer lugar un rápido llamado a elecciones libres y poner también en marcha un programa de reconstrucción del hermano país. Esto es tan importante como los mecanismos de movilización de recursos para atender a los refugiados y creo que los dos elementos se deben hacer en paralelo, porque lo que se vive en Venezuela es la peor dictadura que haya visto América Latina en muchísimo tiempo. Y la voz de la comunidad internacional debe estar firme y franca para denunciarla y también para defender el derecho del pueblo venezolano a vivir en democracia y a vivir en libertad. Muchísimas, muchísimas gracias.